Los estudiantes de la Universidad del Magdalena, una vez más, tuvieron la oportunidad de recibir la denominada Cátedra Caribe, que presentó un interesante conversatorio sobre el sistema de drenaje hidráulico del pueblo cenú. La conferencia del señor Carlos Castaño es súper importante, puesto que viene planteando problemáticas que se presentan en el medio ambiente y que nos afectan de cierta forma negativamente. El pueblo cenú, prácticas prehispánicas y transferencias tecnológicas, fue la conferencia donde se expusieron los procesos que aplicaron los cenú a lo largo de varios siglos. Este proyecto se basa en el rescate de una serie de tecnologías ancestrales, los antiguos cenú, aplicados a un área donde tradicionalmente hubo una serie de implantaciones que requirieron un enorme conocimiento de la ingeniería hidráulica por parte de estas comunidades ancestrales. Es importante que se sepa que nuestras comunidades prehispánicas ya tenían un sistema totalmente con aplicación ingenieril de los acueductos en nuestras regiones. El sistema hidráulico cenú que data desde tiempos prehispánicos, hoy con las transformaciones tecnológicas aún sigue siendo reconocido. Una de las cosas que hay que resaltar de la universidad es que de manera sostenida ha mantenido un compromiso por valorar y preservar tradiciones culturales, no solamente afro sino también indígenas. Lo que hace es reafirmar ese compromiso para que nuestra comunidad siga conociendo y valorando los aportes culturales de nuestras comunidades génericas. Me pareció muy bonita, muy bella la información que nos dieron, muy importante debido a que nosotros como estudiantes y ciudadanos deberíamos estar informados de la situación ambiental en la que estamos viviendo actualmente en nuestro país y estar preparados para cualquier situación climática. Para esta Casa de Estudios Superiores siempre ha sido importante rescatar los valores culturales y ancestrales de nuestro territorio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.